Música River ya está en la semifinal de la Copa Argentina hizo lo que tenía que hacer, demostrar la gran diferencia de jerarquía que hay entre un aspirante a campeón de América y un equipo al que le cuesta el ascenso en la Primera Nacional claro que hubo un quiebre definitivo en el partido que fue la exclusión de Archea, desde allí hubo solamente un equipo en la cancha y le dio tiempo a Gallardo para tirar al campo de juego Juan Fernando Quintero, que entró con sus miseladas, con su suda habitual y hasta incluso Leonardo Poncio que cuando apareció el juego por él, cuando apareció la pelota por él demostró la categoría que tiene también excelente Nacho Fernández, muy bien Nacho Escoco entre ellos se juntaron para ese segundo gol que definió el resultado Borré oportunista en aquel gol tempranero a los seis minutos todo le costó el fútbol, le faltó creatividad, le faltaba elaboración a River pero se sabía que a la larga en algún momento iba a romper el trámite espera jugar la segunda final de Libertadores seguida mientras ya tiene la cuarta semifinal de Copa Argentina Conseguida un abrazo a todos, como siempre, el análisis y la información aquí en FPD ¡Gracias por ver el video!